Buenos días, estamos aquí buscando setas como cada fin de semana. Hoy es día 26 de septiembre y seguimos y estamos buscando chefs. Buenos días, buenos días gente. Aquí ya tenemos al Eric, a primera línea de fuego. Y bueno, vamos a buscar un royal, que este royal ha encontrado Oscar. Ahí está. Y mirad, chicos, lo que lleva Eric. El Eric lleva esto, boletus edulis. Yo llevo esto, él me gana en boletus, yo le gano en robellones. Y bueno, Eric, ¿qué me vas a enseñar aquí? ¿Les enseñamos primero y luego los recolectamos? Venga, ¿os los contamos? Venga, a ver. Uno. Uno. Dos. Dos. Seguimos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Mirad, cinco. Oh, qué bonito este. Cinco. Y ese seis. Ahí arriba hay otro. Seis. Siete. Y... Y ocho. Y este de aquí, ocho. Ocho, boletus edulis, en un royal. Mirad, chicos, qué paisaje más bonito. Mirad, para que lo veáis. Mirad. Qué paisaje más precioso. Bueno, venga, empezamos a recolectar, Eric. Va. Oh, qué bonito, ¿eh? Muy bien. Vale. Está genial, ¿eh? Y que sí, mirad. ¡Uf! ¿Qué pasa? ¿Los dejamos todos aquí? No, no, así no. Así tienes que raspar al revés. Así. Para la gente que dice, cuidado con la navaja. Ah, bueno, mirad, mirad, chicos. Mirad la navaja, ¿ves? La navaja de Eric no corta nada. Nada de nada. Esta no tiene filo. No tiene nada de filo. Solo para los... Por eso la tiene él. Porque está... Solo para las setas. Para las setas. Para las setas. No corta nada. Bueno, la dejamos allí, en un sitio aquí. Aquí, Eric. Aquí, en un sitio así. Y los vamos poniendo todos. Tapamos agujerito. Eso es. Las tapas tú ya. Venga, no pasa nada. Vale, genial. Vale. Muy bien. Oh, ahí. Eso es. Tapamos agujerito. Muy bien. Muy bien. Bueno. Venga, seguimos. Si los puedes arrancar con la mano. Si los puedes arrancar con la mano, Eric, mejor, ¿eh? A ver si salen con la mano. ¿Sale? Así es. Qué bien. ¿Te ha salido? Muy bien. Vale, ya está. Genial. Bueno. Estamos a estrés en la familia. Sí, ¿eh? Buenos días, Gemma. Buenos días. ¿Qué? ¿Cómo van los edulis? Aquí andan. Muy bien. Venga, va. Aquí tenemos otro. Acaba de pasar, Gemma, que venía de allá. Este, qué guapo, ¿eh? Venga, ayúdale. Y ahora le tiras. Porque así... Si lo coges así, mira, mira. Mira, yo te enseño, mira. Si lo coges así y lo mueves para un lado, para el otro, para el otro, y estiras. Y si que te sale enterito. Y ahora lo tapas bien. Mira. Mira, estoy bonito. Este, a veces la navaja te ayuda porque tienes mucho... No, 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 le has pinchado a él. La navaja te ayuda. Mira, mira, ¿ves? Mira dónde va, mira dónde va. Vas para este lado. Entonces coges... No, no, con la mano. Así. A ver, sí. Uy, esto está difícil, ¿eh? Así, a ver. Así. Uy, este cuesta, Eric, ¿eh? Este cuesta. Uf, madre mía. Uf. Qué bonito. Mira dónde teníamos otro y no lo habíamos visto. Mira. Mira, este nueve. Este no lo había visto el Oscar. Nueve. ¿Dónde habíamos otro más? Eric. Ah, mira. Venga. Dale. Con cuidado no le des al sombrero si no se parte, ¿eh? Y si ves qué tal, con la navaja, le incas. Abajo. Y le ayudas a subir. Vale. Genial. Claro, ya lo llevo ya ahí. Ves a buscar el otro de la suba. Mirad qué bonitos. Qué bonitos que son. ¿Eh? ¿Cuál quieres coger ahora? Este. Uf, qué bonito. Mira. Este sí, ¿eh? Mira. Mira, qué duro es más bonito. Mira, así no esté fácil de arrancar. A veces pruébalo con la mano. Mira, ¿ves? Dábamos agujerito. Muy bien, muy bien, ¿eh? Piense ahí arriba. Mira, qué bonito es este. ¡Wow! También prueba primero con la mano. Sí, está muy duro el tronco. Ah, sí, son sanos, ¿eh? ¿Qué tal ves? ¿Has visto? ¿Qué te he dicho yo? Un poquito, sí. A ver si nada saca de la broza. La broza. Eso es. Son más o menos. La suerte que tu navaja no corta. Yo agradezco los comentarios que hace la gente. Porque mucho de cuidado con Eric, que no le pase nada, no sé qué. Muchas gracias. La verdad que te agradezco estos comentarios. Eric, ¿y qué tienes que decir a la gente de lo que has dicho de ti? ¿De qué eres bueno? Bueno, tú eres bueno, pero aprendes muy rápido, ¿eh? Y esto es una afición muy bonita. La verdad que te agradezco. ¿Seguimos buscando setas? ¿Qué más, Eric? Dís, dís. Estoy muy emocionado, ¿eh? Pues, pues que yo me he metido por una zona muy escarpada. Y donde nadie ha llegado y había mucha humedad. Y ahora lo hemos vuelto a hacer otra vez. Pensaba que era una mala. Dos malas. Pensaba que eran unas malas. Muy bien, ¿eh? Espera, espera, mira que vengo, espera que vengo. Mira, mira, Gemma. Mira, Gemma. Mira, Gemma, mira, Gemma, mira, Gemma. Mira, Gemma, mira, Gemma. Mira, Gemma. Lo tenía en el pie. Lo tenía en el pie. ¿Qué? ¿Qué? Me voy a ver por arriba, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Yo te sigo. Porque me parece que allí hay uno y allí hay otro. Vamos, vamos para el grande. Esto es, chicos. ¿Voletus edulis? No. X, X, L. Mira, otro ahí. Sí, ya lo había visto, ya lo había visto. Edulis XXL. Dale. Yo he encontrado una ahí, sí, pared. Madre mía, madre mía. Madre mía, eh. Este me ha superado, creo. ¿Ahora cómo me voy a meter para ahí? Y aquel de allí, ¿qué? Pues ya puedo. Tranquilo, ya puedo yo. ¿Sí? ¿Hay más ahí? Uy, Eric, ¿puedes o no? Claro, sí soy pequeño hombre. Mirad, chicos, mirad. Mirad. No, no, no puedo, no puedo. Espera, 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 Eric, ya te ayudo yo. Te ayudo yo. ¿Me aguantas la cámara de grabar? ¿Vale? Ay, que me caigo. Cuidado. Espera. Venga, a ver, escucha. A ver, me voy a meter, voy a coger el otro, ¿vale? Vale, confía, no me voy a meter con la cámara, ¿eh? Vale. Mirad, chicos. Muy bien, Eric. Eric, ¿qué? Sí. Bueno, muy bien, ¿eh? Vamos aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Ya hemos acabado la jornada de hoy. Estamos convencidas. No pasa nada, Eric, no pasa nada. No te tienes que poner nervioso. Si lo quieres decir, lo dices y no, lo digo yo. Bueno, chicos, ya hemos acabado hoy. Ha sido un día espectacular. Eric, ¿a qué día estamos hoy? A 26 de septiembre. De septiembre del 2020. Hoy es sábado. Casi, del 2021. Del 2021. Bueno, septiembre, 2020. Muy bien, ¿eh? Hoy hemos venido, pues, a lo que nos da el bosque. Y el bosque hoy nos ha brindado un día espectacular. Un día inolvidable. Porque teníamos un setal esperándonos. De tal manera que, con el tamaño de las setas que vais a ver, veréis que allí no ha pasado nadie. Puesto que es un sitio que está muy escondido y muy recóndito. ¿Vale? A una altura de unos 1.600 metros. Y el pino, el pino era un pino negro, el pino rojo. ¿Es que sí? Sí. Y mucha maleza, muy peleados. Y nada, chicos, mirad. Mirad lo que hemos encontrado. Esto es el resultado de hoy. Mirad. Mirad. Mirad qué duris. Mirad qué robellones. Mirad aquí. Rússula Bir Stens. Hoy hemos encontrado Mareas Museo Reales. Es la carrereta. Eh... Senderuela. Eh... Cogunpurrutirus. La pata de perdiz, que siempre cogemos alguna. Y mirad, chicos, mirad qué boleto ese duris. Impresionante. Mirad qué duris. Enséñale. Eric, Eric, enséñale esa. Enséñale esas setas. A la gente, para que vean. Los XL. Toca el tambor. Para que vean. Eh, está duro, eh. Mirad ahí, mirad ahí. No lo metes, no lo metes, que te van a enseñaros de dentro. Mirad. Vamos a sacar tres. Estos son épicos. Mirad qué, mirad qué boletos. Eh... Y, y, y mirad. Aquí vamos a hacer unas croquetas con estos edulis. Impresionantes. Impresionantes, eh. Y nada, chicos. Hemos cogido cuatro muy grandes. Hemos dejado alguno más que estaban bastante tocados. Estos están sanos. Mirad. Porque están sanos. Eh... Los hemos cortado. Los hemos mirado. Que no tuvieran nada de gusanos. Y los hemos recolectado. Están muy duros. Y nada, chicos. Con estas imágenes tan bonitas. Nos despedimos. Con otro vídeo precioso. Para que a la gente que nos habla. Y nos, nos, y nos siguen. Y, y apoyan tanto a Eric. Eric. La gente te quiere mucho. Lo sabes. Y... ¿Quieres decir algo? ¿A la gente? ¿Sí? ¿Qué le dices a la gente? ¿Qué te apoya tanto? A ver. Pues, que muchas gracias por, por dejar comentarios a mi padre. Para irnos al canal. Que sigan la gente. Muy bien. Que disfruten con nuestros vídeos. Y que ellos salgan a la montaña también. Porque hay setas. Pero hay que buscar muy bien. Las montañas. Eh... Hay que mirar la humedad. Hay que mirar las lluvias caídas. Normalmente sabéis que son de dos, tres semanas. Tres semanas. Y mirando la temperatura. Que no lo seque. Porque si llueve. Y luego hay una temperatura de... De... De muchos grados. Eh... La tierra no se... Se seca rápido. Y es como si no hubiera llovido. Y nada, chicos. Pues lo he dicho. Eh... Un abrazo para todos. Y... Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.